Y mucha atención para los usuarios de Confenalco Valle de la Gente, pues se están entregando las boletas gratuitamente para la grabación del especial de Navidad y fin de año de CNC y Teluro Producciones. Confenalco Valle Buga Tuluá se unió a CNC y Teluro Producciones para llevarles a sus usuarios categoría A y B la posibilidad de asistir a la grabación del especial de Navidad y fin de año. Nosotros como caja de compensación en el Valle del Cauca es muy importante que nuestros afiliados, especialmente los trabajadores que pertenecen a las categorías A y B, disfruten de un evento masivo. Este es un evento catalogado como de cobertura. Principalmente nosotros buscamos que el trabajador y su familia puedan acceder a eventos, programas y todo lo que la caja organice a nivel del Valle. Si usted es usuario de Confenalco Valle, le damos a conocer cómo podrá adquirir la boleta. La estamos entregando en el Club Colonial, aquí precisamente donde nos encontramos hoy. En el Club Colonial pueden acercarse a reclamar la boleta. También en nuestras oficinas, en los centros integrales de servicio. Nosotros tenemos nuestra oficina ubicada aquí en Madeira Plaza, allí la pueden reclamar la boleta. Y con esa boleta se van a presentar el día del evento, el 27 de octubre. La idea o la recomendación para nuestros afiliados es que se acerquen al Coliseo de Ferias, exactamente en la pista que conocemos como Equina o Coliseo Multipropósito. Las personas podrán reclamar la boleta totalmente gratis presentando el documento de identidad. La invitación es a que se acerquen pronto a nuestras instalaciones, reclamen su boleta y puedan disfrutar de verdad de este evento que muy agradablemente se está organizando, que el canal CNC nos ha ofrecido esta oportunidad tan buena. Y nosotros que siempre estamos pensando en tener actividades de cobertura, actividades para la familia del trabajador, pues qué mejor que en esta oportunidad puedan aprovechar y disfrutar el evento. Las personas que reclamen su boleta podrán asistir a la grabación con accesorios alusivos a la Navidad.